hola gente bienvenidos a mi canal youtube soy nativa y hoy vamos a hacer unas albóndigas o almóndigas ustedes como le dicen una receta para deleitar a toda la familia las pueden acompañar sobre pasta arroz blanco puré de papas o lo que se les ocurra además les pasó todos los trucos para que queden tiernas y no se desarmen en pantalla están viendo todos los ingredientes que van a necesitar para hacer esta receta y también en la descripción y en el primer comentario les dejo algún tips junto con las cantidades necesarias para hacerlo comenzamos por la salsa sufriendo con aceite la cebolla picada chica junto con el morrón si les gusta pueden agregar también un diente de ajo picadito miren cómo se transparenta la cebolla le añadimos el morrón y removemos hasta que quede cocido añadimos la zanahoria picada en cubos sofreímos durante cinco minutos para que se mezclen bien los sabores cuando ya esté todo rehogado agregamos la pulpa de tomate y los tomates en cubo condimentamos a gusto con sal pimienta orégano laurel y vertemos el caldo del que quieran el mío es de calabaza pero ustedes le agregan el caldo que tengan en casa hasta pueden ser los caldos de nor en pantalla también los ingredientes que vamos a necesitar para hacer las albóndigas colocamos la carne picada en un bol y añadimos el perejil la carne picada o molida pueden utilizar una magra o también llamada especial o sino premium mezclamos todos los ingredientes yo utilicé guantes porque me pareció más práctico para ir mezclando si no lo pueden hacer también sin guantes añadimos la cebolla picada junto con el morrón condimentamos yo utilicé orégano y pimienta ustedes utilizan lo que quieran para condimentar añadimos un huevo y si no pueden agregar pan mojado en leche que aporta la humedad final a estas albóndigas unimos todos los ingredientes y amasamos bien queda todo bien integrado obteniendo una mezcla homogénea formamos bolitas de 3 centímetros de diámetro aproximadamente pueden utilizar un guante como yo o también se pueden poner un poco de aceite en las manos para que resulte más fácil darles la forma las pasamos por harina de trigo y luego las colocamos en un plato limpio hacemos lo mismo con cada una de las albóndigas miren como quedan así rebosaditas lo que vamos a hacer es colocarlas en un sartén con aceite bien caliente y las vamos a sellar es decir que se hagan por fuera unos tres minutos abarcando sus lados entonces dejamos que se doren bien de uno de sus lados y luego las damos vuelta para que se recubra toda la capa de harina y queden bien doraditas como están viendo en pantalla ya esto le va a aportar un sabor delicioso al producto final de nuestras albóndigas terminamos la cocción de las albóndigas en la salsa que comenzamos haciendo a fuego lento entonces las añadimos a la olla se puede rectificar con agua caliente para no cortar la cocción si la salsa está muy espesa o si se evaporó demasiado probamos la sal a ver si está justa y tenemos cuidado de no pasarnos dejamos que se cocinen unos 10 15 minutos más y las servimos calentitas un plato principal en aproximadamente media hora ideal para comer en familia a los niños les encantan las pueden acompañar con unas ricas pastas caseras con salsa blanca puré arroz polenta cremosa o lo que quieran yo les dejo el vídeo de arroz frito que va muy bien con estas albóndigas miren qué ricas y cociditas quedan por dentro tienen que probar hacer esta receta me mandan la foto por las redes sociales y no se olvidan de etiquetar y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo con más recetas como esta chau que anden muy muy bien